Y fue invitado a algunas convenciones a que explicara y que diera el comparativo de Amway con otras empresas de venta directa de multinivel, porque él conoce el sector. Lo invitaron incluso a Estados Unidos, lo invitaron aquí en la de la Ciudad de México, lo invitaron en Hermosillo, lo invitaron en la de Mérida. Y cuando fue a Estados Unidos grabaron un audio, y que es el que yo pasé por las redes sociales, ¿quién lo escuchó? Algunos, no todos. Y eso que yo se los mandé, ¿no? Bueno, porque ahí tienen la información, la información ahí la tenemos. Pero bueno, no importa, aquí lo vamos a tener en vivo y en directo, ¿no? Y a partir de que él fue destacando, porque ha ido destacando la compañía, nosotros lo hemos visto como empresarios, pues lo convirtieron como en el gerente de negocios VIP o un coach de millonarios. Es decir, no asesora no nada más a cualquier diamante, asesora a los diamantes más altos de México. Y está asesorando por lo menos a un doble diamante de Sonora, que es Blandini Pandure. Y está asesorando nada más y nada menos que a la triple diamante fundadora de México, López Enriquez. Es decir, no estamos hablando de cualquier gerente, estamos hablando de un gerente de negocios muy especial, que conoce el sector, que es coach de millonarios, y que obviamente lo vamos a tener aquí. Y él está proyectando el negocio de otra manera. Porque yo lo conocí, él no se va a acordar, pero yo lo conocí en Iguazú, en una plática que allá tuvimos, porque él se sorprendió cómo Angway daba, por ejemplo, el viaje a titular y a cotitular. Por ejemplo, a Eleuterio y a Clemy. Y entonces se lo daba a los dos. Y entonces él preguntó, claro, como llegó aquí Angway y dijo, ah, como se lo dan a los dos, Eleuterio tiene que ser platino fundador y Clemy, aparte de otro platino fundador de los negocios. No, Angway se los da a los dos, porque en otras empresas no se lo dan a uno, ¿no? Para que vean todo lo que pasa en esta compañía, ¿no? Y bueno, entonces comenzó a destacar dentro de la compañía, y una amiga muy cercana me dice, que lo voy a hacer aquí, se llama Vicky Cervantes, me dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a agarrar como mi coach también, si coache a los millonarios, pues yo quiero tener ese nivel. Y me platicó que conversaron en este viaje que tuvieron en Cancún, y entonces me dice, búscala. Y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué. Nada más que tiene una agenda muy, muy apretada, realmente es para valorar que lo tengamos aquí hoy, porque pues él asesora a triples diamantes y a dobles diamantes. Entonces hoy lo vamos a tener aquí, pero yo estoy seguro que la información que va a dar aquí va a proyectar, sobre todo para ustedes, ¿no? Así es que yo hago esta mini introducción, puedo hablar muchísimo de él, pero ahorita lo van a ver, los que lo escucharon y no lo conocen ahora lo van a ver en vivo, así es que entre todos vamos a darle un fuertísimo aplauso, como se merece a un gerente de esta naturaleza, Edgar Rodríguez. Y me quedo por acá, ¿no? ¡Órale! Muy bien. Muy bien, chicos, pues bienvenidos a todos los que están acá, y a los que están ahí en la pantalla observándonos. Bueno, platicaba un poquito, justamente, ahorita que me presentaba mi compañero Márquez, que, déjenme, es que dijo tantas cosas de mí que hasta déjenme lo asimilar. Ok, listo. Bueno, resulta ser que la plática la vamos a comenzar, una cuestión muy interesante, se las quiero contar partiendo de la base de Iguazú. Cuando yo llegué a Amway, comencé a trabajar, justamente, en ese seminario de liderazgo, tenía yo escasos tres meses en Amway, háganme cuenta, tres o cuatro meses. Entonces yo no era muy útil, por llamarlo de alguna manera, en ese instante, porque normalmente en el seminario de liderazgo, a nosotros como agentes de negocio, háganme cuenta que es más o menos, sobre todo en el evento como tal, tráete a los diamantes para acá, y yo, ¿quiénes son los diamantes? Ah, pues, no los conoces, y yo, no tengo poco de haber entrado, y me dijeron, pues, sí, desde ahí en el esquí, me estoy dando lata, porque en ese momento no era muy útil, pero vi algo muy interesante que me llamó mucho la atención, y de ahí voy a partir. En ese seminario de liderazgo, yo noté algo muy particular. Colombia llevó 28 nuevos esmeraldas, 28. Yo no sé ustedes, por ejemplo, yo soy de esas personas que me educaron, ya saben, todos los lunes cantas el himno a la bandera, y somos bien nacionales, y retiamos ellos dentro de la tierra, y todo lo que tú quieras, y como que algo te cala, al menos a mí sí. ¿Por qué? Porque en los seminarios, vamos a llamarlo así, cantan el nivel de las personas, y lo hacen más o menos así. Pongan una voz bonita, no la mía. Imagínenselo, un escenario muy padre, tipo entrega de los Óscares, todo el salón lleno, iluminación, luces, todo el sonido, y de repente dicen, recibamos, con un fuerte aplauso, a Sutano y Sutana, nuevos esmeraldas de Colombia. Bueno, la primera vez aplaudes, ¿no? Y dices, che, el éxito de los demás. Cuando escuchas, de Colombia, de Colombia, de Colombia, de Colombia, de Colombia, a mí me picaba algo en la espalda. O sea, yo decía, ay, perdón, brother, que este es colombiano. A mí, a mí me picaba algo en la espalda. O sea, yo sí decía, y los mexicanos, yo acabo de entrar, yo nada más atendía a un solo esmeral de mi región, que eran los chamú, ¿ok? Entonces, de Colombia, de Colombia, lo que les digo no es broma. Pasa un compañero mío, que andaba de negativo ese día, y me dice, vamos al bar. Y yo, sí, porque ya pasaron como diez, qué huevo, vamos al bar. Y vamos al bar. Y regresamos del bar, y seguían los colombianos. De Colombia, de Colombia. Yo dije, no puede ser. Yo en ese momento no sabía el numerito. No tenía claridad del numerito. Pero sí vi que pasaron un chorro. Y de repente dicen, ¡de México! Dije, ay, por fin, ¿no? Súben los chamú, bajan los chamú, y yo, repito, no conocía, entonces dije, pues ahora también en los de todo el país, ¿no? Se sube Vivian Rivera, y esa vez fue Goliza 28 a 2. Fue 28 a 2. Solamente llevamos 2 de México. La verdad a mí me caló en lo personal. Yo dije, ¿cómo así? Dicen allá en Colombia, ¿no? Y yo me acuerdo que le platiqué a mi jefe, a César Arevalo, en esa época, como se nos comentó Alfredo, yo tengo mucho tiempo trabajando para el mundo del multinivel, mi jefe también, y yo le dije, ¿algo está haciendo Colombia que nosotros no? ¿Algo está haciendo Colombia que nosotros no estamos haciendo? Bueno. Le tocamos la puerta a Colombia. Colombia nos respondió como el comercial del IFE, ese viejito que decía, trabajando, Manuel, ¿no? ¿Qué hacen trabajando, Manuel? Sencillamente no nos enteramos. Y uno le decía a los diámenes, ¿qué hacen en Colombia? Pues auspician mucho. ¿Y por qué? No, pues sabe, Dios, no. En fin. Pasa un tiempo y cambia un ejecutivo muy importante de alto nivel. Estaba con nosotros una persona que se llamaba Jeff Dahl. Se va e ingresa Rosana Zadir. Y Rosana Zadir, que es la presidenta de las Américas, con una filosofía muy distinta, hagan de cuenta que antes trabajábamos como que Colombia hacía sus cosas y Colombia para los colombianos y México para los mexicanos. Cada quien se rascaba con sus propias sumis. ¿No? Cuando llega Rosana, dice, somos una región y como región vamos a trabajar. Así que Colombia, tú le pasas sus estrategias a México y México le pasa sus estrategias a Colombia. Veníamos creciendo, pero no a su nivel. Colombia estaba acá y nosotros estábamos acá. Entonces, se hace el intercambio de estrategias. Nosotros a ellos les dimos Califica y Gana, les dimos el programa de los cupones, les dimos el programa de Califica y Gana y el otro, ¿cómo se llama? Actívate y Gana. Y ellos nos mandan a una gerente de Colombia que para capacitarnos a nosotros los cánceres. Déjenme les cuento algo interesante. Nosotros los gerentes de negocio, antes de esa reunión, éramos todólogos en la red. Éramos acompañantes, policías, ahogados, de todo, de platinos. Si el platino estaba triste, voy a aplato. Si el platino estaba, no sé, aburrido, lo entretengo. Me explico, es decir, no había una función específica que nosotros tuviésemos que cumplir hasta ese día. Entonces, nos mandan a una gerente de negocios de Colombia para platicarnos, yo lo traduciría como una historia. Pero bueno, hagan de vuelta, nos reúnen a los gerentes de México, llega esta señorita y nos explica que en Colombia todo el crecimiento se debía a un factor muy interesante y muy particular, que toda la culpa de eso lo tuvo, cuenta la leyenda, la tuvo Obadilla. ¿En qué sentido? Resulta ser que, sí conocen a José Obadilla, alguien que no tenga la menor idea de quién es ese señor. Qué bueno que todos la tienen. Bueno, resulta ser que José, cuenta la leyenda, porque así nos lo dijeron, que un esmeralda nuevo de su grupo que tenía prácticamente, vamos a decirlo así, si acababa de hacerse esmeralda, le habían llegado apenas sus bonos, se supone que le llamó a José y le dijo, oye José, esto me ha enojado contigo, no puede ser, que José dijo, bueno, pero ¿por qué me hablas? Es que yo necesitaba este dinero el año pasado, no ahorita. Si tú me hubieras dicho lo que yo me pudiera haber ganado, yo hubiera calificado esmeralda el año pasado, no este. O sea, yo me la llevé despacio, porque yo no sabía cuánto iba a ganar. Entonces, José se queda con, porque le gusta que le digan José, José se queda con esa idea y dice, bueno, ¿qué pasaría si de ahora en adelante a todo mi grupo le digo todo lo que hay por ganar? ¿Qué pasa si yo cambio la rueda y les explico por qué? Tú antes, si le preguntabas a cualquier persona de Amway haciendo el negocio del ejecutivo, oye, ¿cuánto gana un platino? ¿Te gustaría saber cuánto gana un platino? Sí, pues califícate. O sea, no te lo decían, ¿me explico? Era como un tema tabú, ¿cuánto gana un esmeralda? Mucho, y un diamante muchísimo más, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Y sencillamente no te lo decían, ¿estamos? Entonces José cambia la rueda y le empieza a decir a todo su grupo, mira, si tú te calificas esmeralda, te ganas esto, te ganas esto, esto y esto y esto, te gusta así, pues corre, ¿no? Cuentan que los diamantes de Colombia en un principio le echaron tirria a José, siempre el diferente va a recibir crítica, ¿cierto? No es como el negro de la casa, ¿no? O sea, es lo mismo, entonces él se convirtió en el negro de la casa, no es racismo, es un chiste, se supone que se tiene que reír, pero bueno. Entonces, resulta ser que los diamantes que lo estaban criticando por estar rompiendo el molde, al paso de los años, ah, ojo, se supone que Amboy aguantó, es decir, mira Amboy lo que anda haciendo José, que como veían que carecía, le dijeron, ok, espérate, o sea, como que Amboy puso un cuerpo y dijo, los golpes para mí déjenlo trabajar, ¿no? Bueno, total, al paso del tiempo, el señor se califica doble diamante en seis años, déjenme les cuento que eso es, o sea, no normal, rompió el molde el tipo, en seis años se hizo doble diamante. Entonces, ¿qué sucede? Que los demás diamantes que se supone lo criticaron en un tiempo, después dijeron, oye, como que algo está haciendo bien, ¿no? Entonces, lo empezaron a hacer entre todos, le empezaron a copiar la estrategia, esto tiene ya diez años, y después, por la cuestión de credibilidad, tuvieron que recurrir a los gerentes de negocio para decirles, ¿sabes qué? Ve y dilo tú, porque a mí ya no me creen, creen que yo estoy inventando, entonces, tú como Amboy, ve y dale validez a esa información, bueno, eso nos vino a contar esta señorita, que básicamente todo el crecimiento de Colombia se generó porque a la gente le dieron lo que se denominaba proyección esmeralda, es decir, hacer una proyección de ingresos de lo que pudiera pasar si se calificaran en un promedio de dos años a ese nivel, por lo tanto, esa era toda la receta, déjenme les cuento que nosotros no lo creímos, o sea, nosotros, los gerentes mexicanos dijimos, nos vinieron a dar a tole con el dedo, o sea, no creo que nada más sea por eso y muy a regañadientes nosotros comenzamos a compartir por llamarlo así la proyección esmeralda, muy, ¿cómo explico? como que muy a la de la fuerza, como ese calcetín que no quiere entrar, pero que dices, entra, y total que lo empezamos a hacer y ojo, algunos de nosotros únicamente lo hacemos a nivel platino, ¿vale? es decir, para nada a un nivel menor al platino, pero ojo, en Colombia nos contaron que lo hacían desde los 9%, antes, el 9%, si ustedes recordarán, era así, 300 puntos acá, 300 acá, 300 acá, total 1200 puntos, por lo tanto, estabas al 9, todos los 9% que tenían esta estructura, los colombianos decían, es que esto es una estructura esmeralda, entonces, vale la pena darle la información, porque desde chiquito, o sea, ese 9%, ya tienen una estructura esmeralda, ¿por qué, muchachos? porque antes la tendencia era como la canción, y todos para abajo, tiri, tiri, entonces, hagan de cuenta que todo el mundo hacía esto antes, y él llega y abre tres, bravo, bravo, tiene una estructura esmeralda, y nosotros decíamos, ahí no se burlen, no sean así, o sea, así lo explicó, o sea, decíamos, no jueguen con esa vaina, pero bueno, lo empezamos a hacer, lo empezamos a hacer, lo empezamos a hacer, lo empezamos a hacer, y los propios platinos les decían, ahora díselo a mi grupo, ahora díselo a mis 9, y nosotros decíamos, pero qué piriza, o sea, decírselo a un 9, y les voy a decir, ¿por qué? los que tenían la mente chiquita en esa época, ¿quiénes creen que eran? nosotros, ¿sí me explico? porque es como, ¿cómo explicarlo? es como si nosotros viéramos a los nuevitos, como quien vea a un niño, ¿sí me explico? entonces decíamos, ¿para qué le enseñó álgebra al niño si tiene 6 años? pero lo empezamos a hacer, y empezaron a darse los resultados, ¿cómo medimos los resultados? bueno, eso pasó, les decía yo, estos fueron los números de Iguazú, al año siguiente, tuvimos el evento, el Seminario Liderazgo fue de Cancún, y ellos llevaron como 27 nuevos esmeraldas, y nosotros 12, de haber llevado 2, a 12 en un año, ¿cambió o no cambió? ya nos sentíamos como que un poquito más de autoestima, dijimos ya, la paliza no fue tan dura, siguiente año, Punta Cana, ellos llevaron, si no mal recuerdo, como 32, y nosotros llevamos, por ahí de 22, dije bueno, al menos terminamos 2, 2, ¿no? al menos, y ahora en Orlando, la sorpresa fue que ellos llevaron 27, y nosotros 26, ¿me explico? es decir, y lo único que hicimos, fue compartir, la poderosa información, que es, hablar de la proyección, esmeralda, ¿estamos? ¿trajeron en qué anotar? Sí. Son muy serios, acá en la zona norte del DF, ¿no? Yo estoy en Estado de México, pero, seguro es que trajeron en qué anotar. Listo, bueno, primero muchachos, muy importante, que tenemos que tomar en cuenta, es, primero tenemos que, entender, que no podemos jugarle, no podemos jugar al vivo, no podemos jugar al vivo, ¿en qué sentido? Primero vamos a entender, qué es calificarte, qué importancia tiene, y no me les cuento, todo el negocio Amway, todo empieza a girar, la rueda, en pocas palabras, a partir de que tú te calificas, al 21%, ¿ok? Eso es lo más importante, básicamente, que tú te califiques, al 21%, cuando tú te calificas al 21%, nosotros lo vamos a interpretar con una Q, porque viene de la palabra qualified, en inglés, ¿ok? Pues cuando ustedes vean que, yo pongo una Q, significa que es alguien que llegó al 21%, ¿estamos? y a su vez, alguien que está al 21%, que está cualificado, tiene por lo menos 10 mil puntos, en su grupo, ¿está claro? Estas tres vainas es exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, ¿qué es una persona que está al 21% durante por lo menos seis meses? Latino. Miren, la primera vez que yo me califico con 10 mil puntos, que es igual a una Q, ese mes yo soy plata, si yo lo hago otros tres meses, soy oro, y si lo repito otros tres meses, entonces, soy Q6 o latino, para nosotros un Q6 es un latino, y por lo tanto un Q12, ¿a qué le suena? Latino fundador. Latino fundador. Todos los negocios en Amway, todos están basados en el latino, déjenme les cuento cómo y por qué, ¿qué es un zafiro? Un zafiro es un platino, que debajo de sí tiene dos platinos. ¿Qué es un esmeralda? Un esmeralda es un platino, que debajo de sí tiene tres platinos. ¿Y qué es un diamante? Un diamante es un platota, que debajo de sí tiene seis platinos. ¿Estamos? Y un diamante ejecutivo tiene tres más. Y un doble diamante, tres más. Todo va brincando de tres en tres. ¿Por qué creen que Amway les promueve Fast Track? Para que desde chiquito se acostumbres a crecer de tres en tres. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Toda la rueda comienza a girar a partir de que tú te calificas al veintiuno por ciento. Entonces, ¿cómo nos calificaremos al veintiuno por ciento? Ahí les va, permítanme. Calificarnos al veintiuno por ciento, muchachos, va más o menos de la siguiente manera. Yo necesito diez mil puntos, ¿cierto? Ok, vamos a poner los matemáticos e inteligentes. ¿Cuántas personas necesito para calificarme rápido, así, los atajos? Pues necesito diez y que cada uno haga mil puntos. Está re fácil. Ok, te invito a que lo intentes. ¿Verdad? Eso no está difícil, está en chino. Luego, les voy a explicar por qué. Mil puntos personales es más o menos como comprar mensualmente veintidós mil pesos. Consíguete diez que quieran comprar veintidós mil pesos. Esto es en chino. Ok, ahora, segunda. Ok, pongámoslo más fácil. Veinte personas con quinientos puntos o treinta con trescientos cincuenta. Ok, déjenme les cuento algo bien interesante, muchachos. Todos los negocios sólidos y estables del mundo Amway, todos los platinos o sobre todo platinos fundadores, tienen un promedio de ochenta personas en sus grupos, ochenta comprando. ¿Verdad? Cuando tú pretendes o quieres irte por este atajo, te voy a anticipar qué te va a pasar. A uno de ellos le da gripa, a ti te dio pulmonía. O no, uno que se enferme y tu calificación se cayó. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos siempre tener presente cuántas personas tenemos en el grupo comprando. Un grupo sólido normalmente va a tener un promedio de ochenta personas y para que no se me compliquen visualmente cómo se vería. Hagan de cuenta que se vería más o menos de la siguiente manera. Se vería más o menos así. Imaginemos lo siguiente. Aquí estoy yo o se hace tú y a lo mejor en una pata, una pata está al quince, otra está al doce, acá tienes un nueve, acá tienes otro nueve, ¿sí? Y a lo mejor aquí tienes grupitos que todavía no alcanzan un nivel, ¿verdad? Entonces, esta que está al quince por ciento a lo mejor tiene unas treinta personas, a lo mejor en este que hay doce tiene otras veinte, en este nueve por ciento a lo mejor hay seis, acá hay otras siete. Si vamos sumando, nosotros tenemos que cuidar que por lo menos tenga cincuenta personas en tu grupo, ¿vale? Nada de que creas que todo lo va a hacer este grupo, tienes que tener lateralidad, es bien importante tener lateralidad, ¿vale? Y les voy a explicar por qué, por una sencilla razón, porque te conviene, económicamente, teniendo más, entre más lateralidad tengas, más cheque te va a llegar, punto, así de sencillo. Si tú nada más quieres hacer el negocio con dos patitas, no te va a llegar un buen cheque. Hay una diferencia abismal entre recibir un buen cheque y un mal cheque y todo depende de la lateralidad. Ahora, ¿por qué es importante la lateralidad? Con lo que les voy a decir ahorita, espero que quede súper, súper, mega claro. Y ojo, muchachos, que la lateralidad es fundamental por lo siguiente. Vamos a pensar. Aquí estás tú o se hace yo. ¿No tenemos un negro marcador? Que nos consigan un marcador negro. Mira, repito, aquí estás tú. Y vamos a suponer que tú invitaste a Lupita y Lupita Sandra, luego a Mónica, luego a Estela, luego a Rubén, luego a Amalia, luego a Chano, y hasta acá John se calificó al 21%. Ahí está el 21%. ¿Vale? Y ojo, muy interesante, primero, muy importante, él es directamente o sería tu primer línea calificada. ¿Estamos? No importa en qué profundidad esté tu primer línea calificada. O sea, se te cuenta. Y hay un detalle interesante. Vamos a suponer, hay una regla de puntuación. Si tú tienes por lo menos lateralmente, para explicarnos la lateralidad, se los voy a poner aquí. Imaginemos esto. Tú tienes acá un 12%, y tienes acá otro 12%, y entre ambos se suman por lo menos 4,000 puntos. ¿Estamos? ¿Esa parte está clara? Sí. Tienes esa lateralidad. Muchísimas gracias. Gracias. Tienes esa lateralidad de 4,000 puntos. Déjenme les cuento. Ese que está hasta abajo, si se hace este platino, tú también tú también te haces platino, si él gana bono, tú también ganas bono, él gana viaje, y tú también ganas viaje. Él hizo 10,000 puntos, ¿y tú cuántos hiciste laterales? 4,000. Es como si te hicieran el 60% de descuento de la calificación, pero todo te valió porque tuviste por lo menos, o sea, no que te valga del verbo me vale, sino más bien me contó, porque tengo 4,000 puntos laterales, ¿está claro? Sí. Ahora, ¿qué pasa con todos los que tengo aquí en medio? Si todos hubiesen tenido por lo menos 4,000 puntos laterales, todos, absolutamente todos, ¿qué creen? Serían platinos. Todos se hubieran hecho platinos, todos, y esa pata se te emplatinó, ¿me explico? Y algo muy interesante, todos tendrían cheque, todos tendrían bono, pero si tú no hubieses tenido los 4,000 laterales, tienes una línea calificada, y en lugar de tener dos doces que sumaran por lo menos 4,000, tienes un 9%, ¿qué creen que pasaría? 21%. Primero, no te cuenta, y el segundo, no te cuenta, no te llega el cheque de esa persona, necesitas por lo menos tener siempre 4,000 puntos laterales, entonces muchachos, háganse una plana que de ahora en adelante, independientemente de tus líneas calificadas, te tienes que abrir en lateralidad, les pongo un ejemplo, imaginemos que yo estoy haciendo el negocio Amway, ¿y tu nombre? Inocencia. Inocencia para mí es mi líder, va a todos los opens, está metisima Lina, invita a mucha gente, yo sé que ella va a calificar, ¿cierto? Y tengo en mi otra pata, tengo a Jorge, mi compa de Colombia, y resulta ser que yo también sé que él va a calificar, entonces, si yo tengo dos personas que sé que van a calificar próximamente, ¿qué necesito hacer para garantizar que yo esté beneficiado? Invitarlo a él, a ella, a él, a él, etc, y entre ellos generar mi lateralidad, ¿queda claro esa parte? Necesita, grábenselo, necesito tener lateralidad, tener el enfoque de lo que van a ser mis dos piernas o mis tres piernas calificadas, más mi lateralidad, ¿estamos? Eso es regla de oro, porque primero, garantizas que nadie te brinque, absolutamente nadie te va a brincar si tienes lateralidad, segunda, siempre vas a estar recibiendo un cheque, siempre, y cuando tengas tus cuatro mil laterales, ¿cuándo se acaba la manchición de la lateralidad? Nunca, ¿por qué? Porque eso es mucho billete, es mucho dinero, tener lateralidad te va a dar un cheque inmenso, ¿estamos? Al rato si quieren hacemos un cálculo, pero básicamente aprendanse esto, cuatro mil puntos laterales, ¿estamos? Ok, ahora, la predicción que yo les voy a hacer muchachos, es a dos años, ¿por qué a dos años? Es a dos años porque yo digo, usted lo quiera hacer en uno, hágalo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Ahí le va, muy importante muchachos, muy importante, primero, primero tengo que, algo que normalmente la gente no hace, a ver, por ejemplo, levantenme la mano aquí, ¿quién es empleado? Ok, ¿quién tiene negocio propio? Muy bien, felicidades, déjenme les cuento algo, normalmente nosotros los empleados, cuando estás empleado y el patrón prácticamente quiere esquiar, pues a remar, ¿qué me explico? Pocas palabras, lo que quiero decir es, como empleado estás acostumbrado en pocas palabras a que te pidan una meta o a que te pidan un objetivo, entonces, ¿qué haces cuando te lo piden? Pues ya aceleras, pues ahorita tú acá en este negocio tú eres tú, tú eres tu propio patrón, entonces tú solito te tienes que apretar el acelerador, ¿y a qué me refiero? Primero, tenemos que tener un panel de control, ¿qué quiere decir eso? Agarra una cartulina y en esa cartulina arriba le van a poner el año fiscal, septiembre, octubre, noviembre, esto podría agarrar el morado, vas a ponerle la cartulina, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ahí está tu año fiscal y luego vas a poner tu realidad de cómo te encuentras en este momento, a lo mejor tú dices, ok, al cierre del mes de enero yo cerré con un 15, cerré con un 9 y es todo lo que yo tengo, y peor aún, no tengo a nadie, no tengo a nadie, no tengo grupo, estoy partiendo del ser absoluto, felicidades, estás en una excelente posición porque si no tienes nada tienes todo por ganar, absolutamente todo, ahí les va, yo no tengo a nadie, pero me voy a poner a chambear, entonces, tú tienes que pensar en Amway, no en el hoy, sino tienes que ir a ese negocio con visión de lo que puede pasar prácticamente en un año, año y medio, entonces vamos a suponer que yo mismo no tengo grupo, pero yo me pongo primero y hago mi lista, ta, 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 y pongo ahí a todas, absolutamente a todas las personas que yo conozco, a todas, el simple hecho de que al de las, por decir un ejemplo, al que te atienden al restaurante y sabes que es el dueño, y si ese es el dueño del restaurante, no lo conozco, pero al menos sabes quién es, le pones el del restaurante, si me explico, a todas las personas con las que has convivido, haces tu lista y te propones en prácticamente todo el mes de febrero irnos a ver y presentarles la oportunidad de negocio, ¿verdad? Ahorita les digo cómo y, bueno, me refiero, no, muy parecido a lo que van a ver conmigo, entonces los ves y empiezas a meter gente, entonces febrero, si yo no tuviera grupo, lo tomo como mi incubadora, por lo tanto espero que en el mes de marzo, recuerden, tú eres tu propio patrón, tienes que tener tres piernas al nueve, no es de que quieras, sino es de que lo necesitas, vas a meterlos en calificación al nueve por ciento, significa que en cada una de esas patas debe haber por lo menos seiscientos puntos, ¿estamos? Bueno, después vas a trabajar con esas tres patas, tu enfoque van a ser tres patas, tres patas, tres patas, ¿y qué va a pasar? Y esto es bien sencillo, muchachos, es como, mire, si uno es capaz de trabajar de lunes a sábado, tú haz lo mismo, es decir, tienes tres patas y a lo mejor dices, contigo trabajo lunes y martes, contigo trabajo miércoles y jueves y contigo trabajo viernes y sábado, ¿listo? ¿Cuánto tiempo? Dos horas, tres horas, cuatro horas que puedas, pero enfócate con esos grupos, ¿vale? ¿Cuál sería tu objetivo? Tu objetivo sería, muchachos, lograr que por lo menos al mes de agosto las tres piernas estén calificadas, por lo menos, ojo, tú podrías decir, ¿de qué me sirve meterlos en calificación en agosto? Todos los años, el año fiscal se renueva, todos los años es la misma vaina, ¿qué quiere decir? Que si tú haces esto, al año fiscal siguiente, comenzando el mes de septiembre, tú vas a tener estructura esmeralda, ojo, cuando tú llegues por acá, me hablas por teléfono y nos ponemos a platicar y vamos a analizar cuántas personas tienes en cada pata, ejemplo, en este grupo tienes 40 personas comprando, en este grupo tienes 82 personas comprando, en este grupo tienes 60 personas comprando, yo les hago una pregunta, ¿cuál de esas tres sería la pata más en débil? La de 40. La de 40, ¿qué hacemos? Te echamos un montón, trabajas todavía en esa pata a manera tal de que iguales. Si tú tienes un promedio de 80 personas por pata, tu negocio está sólido, tu negocio va a caminar, tu negocio no se te va a caer, pero en cambio te calificas por una estrategia de ispring, si no sé qué, y te calificas con 15 personas, se te va a caer el negocio en el mes siguiente. ¿Me explico? Entonces necesitamos que tú sepas y veas que tienes un promedio de 80 personas por grupo, ¿estamos claros? Si tú haces eso, al mes, perdón, si al mes siguiente comienza tu calificación de esmeralda, y por increíble que les parezca, en este tiempo es muy probable que no se califiquen ni siquiera a platino, pero no pasa nada, porque lo que estás haciendo es que estás sembrando con visión, ¿saben quiénes siembran con visión? Los propios campesinos, es decir, pensemos en un campesino, imagínense que ustedes son campesinos, no tenemos el Walmart para ir a comprar despensas, sino que vamos a vivir de lo que nosotros sembremos, e imagínate que eso trasladó al negocio, entonces tú dices, ok, ¿qué vamos a hacer? Y tú dices, pues mira, yo nada más voy a sembrar 10 metritos cuadrados de zanahoria y yo espero vivir con eso todo el invierno, ¿crees que puedas vivir con eso todo el invierno? Te vas a morir de hambre, te van a salir 120 zanahorias, no creo que te alcance para vivir mucho tiempo, ¿me explico? Entonces, si no hay un Walmart para ir a comprar, ¿qué tendríamos que hacer para garantizar que comimos todo el invierno? Sembrar hectáreas completas, ¿están de acuerdo? Eso tienen ustedes que hacer, darle el plan a Raimundo y a todo el mundo y ante todo mal un nuevo frontal y dar el plan y dar el plan y dar el plan y dar el plan e ir alimentando estos grupos, ¿estamos? ¿esa parte quedó clara? Si ustedes comienzan el año fiscal siguiente, déjenmelo borro y retomo lo que estaba diciendo, tú comienzas el año fiscal siguiente, repetimos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, tú comienzas aquí con tres patas calificadas, acuérdense, la Q es de Qualify, y tú sigues pero como tú eres una persona muy lista y aprendiste la lección y si tú ya tienes tres grupos bien sólidos, imaginemos que aquí lograste la meta de que en cada pata hay ochenta personas comprando, ¿qué sería lo más sano y lo más lógico que tú deberías que comenzar a hacer al año siguiente? Otras tres y comienzas de nuevo comienzas de nuevo el proceso entonces estas se van así bien lindo a ti te toma un promedio de seis meses lograr meterlos en calificación ¿verdad? y acuérdate de algo necesitas un panel de control el detalle es que en ese panel de control o en una cartulina para pronto en una cartulina haces estos dibujos y tú dices yo dije ejemplo en este año que en el mes de abril la línea uno estaba calificada al quince y lo haces porque lo haces ¿si me explico? ese es ese es el plan no que digas pues que al quince sabe no, sino que pongas el trabajo para que ahí esté el grupo al quince lo mismo acá si tú lo haces tal cual muchachos déjame decirte cuánto vale que tú hagas esto ahí les va al año siguiente ¿cuánto te vas a ganar en este año fiscal? si lo haces tal cual como te lo acabo de decir y eres nuevo nuevo nuevito te vas a ganar un promedio de unos ochenta mil pesos más te va a llegar un promedio como por ahí del mes de abril te va a empezar a llegar un promedio de veinte mil pesos entonces en los últimos cuatro meses te llegaron ochenta mil estamos al año siguiente si tú te calificas como te lo estoy diciendo ¿qué va a pasar? primero te vas a calificar platino luego platino fundador después te vas a calificar zafiro después te calificaría zafiro fundador luego esmeralda y luego esmeralda fundador ¿qué significa esto? del platino te tocaría un bono de cuarenta y seis mil pesos del platino fundador te toca un bono de sesenta y cuatro mil del zafiro te toca uno de setenta del zafiro fundador te tocan ochenta y tres mil del esmeralda te tocan ciento sesenta y cinco del esmeralda fundador te tocarían doscientos treinta mil ahora como tú ya eres esmeralda y cerraste el año ¿cómo esmeralda? Amway te da una participación que es algo así como un aguinaldo a todos los esmeraldas calificados les dan esa especie de aguinaldo los días quince de diciembre y ¿cómo funciona? hagan de cuenta que depende cuánto aportaste a la bolsa para que te toque la repartición entonces les pongo un ejemplo un esmeralda fundador con una excelente lateralidad un Q12 con lateralidad cobra muchísimo más que una esmeralda Q6 recuerden que eso es una esmeralda Q6 tenemos tres platinos que tres platinos fundadores entonces una esmeralda con tres platinos su cheque le puede llegar de esas fechas o guinaldo le puede llegar de cincuenta a ciento cincuenta y una esmeralda fundadora puede recibir de ciento treinta a doscientos entonces hablemos de doscientos porque tú estás generando una excelente lateralidad ¿ok? y este sería tu bueno esmeralda esto se paga el quince de diciembre y adicional como calificaste tres nuevas patas platino fundador te tocaría un bono de doscientos setenta mil pesos noventa mil de cada uno entonces por tres Q12 son doscientos setenta mil todos estos muchachos son bonos es como un premio es como cuando el corredor corre la carrera y al final le dan un ramo de flores nosotros te damos un cheque falta tu ingreso mensual ¿cuánto gana un esmeralda fundador en promedio mensualmente aproximadamente la media son cuarenta mil pesos cuarenta por doce fueron cuatrocientos ochenta mil ¿cierto? ok entonces háganme un favor súbeme todo eso ¿cuánto nos da? con un teléfono porque si no no salen ¿cuánto nos da muchachos? ¿cuánto nos da? ¿cuánto nos da? ¿cuánto nos da? ¿cuánto nos dio? agarren el teléfono y nada más sumen estas cuatro ochenta cuarenta y seis sesenta y cuatro la misma vaina millón seiscientos doce mil un millón seiscientos mil pesos muchachos un millón seiscientos mil ok ahora ¿por qué es importante? quiero que piensen en lo siguiente imagínense ustedes esto y aquí viene la parte donde donde como que cala y tiene que entender cómo es este negocio primer año en Amway tu primer año en Amway gánate ochenta mil pesos segundo año en Amway gánate un millón seiscientos mil significa que en dos años te pudieras seiscientos doce en dos años te pudieras haber ganado prácticamente un millón setecientos mil sumando esto con esto ¿estamos claros? un millón setecientos mil en dos años lo difícil muchachos o la parte ruda es la que sigue el ochenta por ciento de la población en México ojo el ochenta por ciento ocho de cada diez personas tiene un ingreso promedio de seis mil pesos mensuales y no lo digo yo métanse por ejemplo a la página de la Secretaría de Gobernación y lo van a ver ahí dice y ojo muchachos por desgracia este es el salario que le ofrecen inclusive a universitarios universitarios y no universitarios hay gente que gana tres mil pesos al mes y si no me creen todos los cajeros de Walmart les pagan eso toda la gente que tú ves en cualquier tienda comercial que te está atendiendo su salario son tres mil pesos al mes ¿cómo viven? no tengo idea pero les pagan tres mil pesos al mes ojo por ejemplo para ser cajero de banco te piden la universidad y les pagan cuatro mil mil 500 pesos mensuales lo explico y muchos chavos salen de la universidad quieren encontrar empleo y ¿qué creen? ya no encuentran ya no hay es sumamente competido es sumamente difícil todos hemos escuchado las historias de que hoy en día hay gente manejando taxis con licenciatura inclusive doctores vaya no los propios médicos están trabajando por una consulta de 30 pesos en el CIMI rescatenlos pero bueno muchachos piensen en lo siguiente 80% de la población gana seis mil ¿cuánto ganaría esa persona al año? ¿cuánto? ¿seis por doce? 72 72 los enganchos denle su mes de aguinando 78 mil ¿ok? fíjense por qué esta parte es impactante piensen en lo siguiente trabajar todo el año muchas ocasiones de lunes a sábado para ganarte un total de 78 mil pesos al año una persona con este salario si quisiera ganarse esto tendrá que trabajar 23 años de su vida y nunca haber visto un centavo porque así como le llegó se lo gastó y esto el 60% te va a llegar de un taco ahora para aquellos que tienen negocio que tienen una mente ya un poquito más avanzada si el esmeralda te gustó el diamante al año siguiente son 2 millones 800 mil dime qué negocio hay allá afuera o dime dónde en 3 años te pudieras ganar más de 4 millones de pesos dime dónde con una inversión muy baja 300 puntos sin riesgo ¿le explico? por eso esta visión de negocio que empezaron a darles en Colombia hizo que todo mundo se pusiera el equivalente a un cohete en los pies para volar ¿me explico? si soy muy educado no dije lo que normalmente decimos en México yo dije en los pies ¿me explico? entonces muchachos yo les hago una pregunta ¿cuánto tiempo prefieres invertir? seguir donde estás que te den un crédito a una casa de Infonavit de 30 años donde no quepas ni tú ni tu familia o dices me voy a partir el queso y voy a ponerme ese negocio en forma y para eso no tienes que hacer otra cosa más que 5 cosas la primera y es sumamente importante conéctate al sistema se llama INA no hay persona que haya llegado sin haberse conectado al sistema ¿qué es conectarte al sistema? escúchate 3 audios todos los días yo dije 3 pueden ser más si quieres 3 audios 3 audios todos los días todos los días todos los días escúchate los audios escúchate los audios tú a tus propios downlines vía whatsapp porque hoy en día casi todo el mundo tiene el famoso whatsapp mándale audios a tu grupo mira escúchate esto mira escúchate esto mira escúchate esto y que no caigas en la pereza de ay ese ya me tiene hasta acá la bobadía vuélvelo a escuchar vuélvelo a escuchar y vuélvelo a escuchar normalmente un día lo escuchas y al siguiente dices eso no lo había captado lo explico entonces escúchalo 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 y sobre todo no solamente es escúchalo toma lo mejor de ahí para cuando tú des tu plan si me explico y no nada más a él escucha absolutamente a todos los diamantes o sea métete a lina y vuélvete un loco de escuchar audios segundo punto no pongamos pretextos hoy en día estamos ya en la era digital estamos ya en la era los chamacos de cuatro años saben usar las iPads por el amor de Dios estamos en la era digital ¿qué quiero decir con esto? hay muchas aplicaciones una se llama iVox así se escribe la bajas en tu teléfono y ahí puedes escuchar audios hay otra vaina que se llama YouTube y ahí puedes ver videos lo explico es decir es que no tengo tiempo no sé choro o sea por el amor de Dios ponte unos audífonos y cuando vayas caminando escúchate audios súbete al carro y escúchate audios entonces me les cuento algo muy importante e interesante cada vez que yo me subo al coche de un diamante o de una esmeralda en cuanto lo encienden inmediatamente al prenderse el estéreo está escuchando audios y me subo con un 0% fundador y tiene merengue bachata y me explico o sea métanse a escuchar audios lo más que puedan ahora otra cuestión importante parte del INA leer muchachos por desgracia nuestro país no lee por desgracia no leemos somos uno de los países con menos índice de lectura yo les voy a contar una anécdota muy interesante Inglaterra ¿quién de aquí ya conoce Inglaterra? ¿no? ok tuve la oportunidad de conocer Inglaterra muchachos es un país súper culto es un país muy avanzado es un país donde duele llegar con tus pesitos se los juro duele ¿cuánto vale un hot dog aquí en el Oxxo? 15 pesos 15 pesos por medio pero imagínense ustedes que salimos tres mexicanos a dar un rol allá en Londres y de repente decimos ay ya me dio hambre ¿qué hay que comer? pues ahí venden hochos vamos a comprar un hocho y cada una una libra esterlina el tipo de cambio en ese momento que fuimos nosotros andaba sobre los 19 pesos 19 pesos una libra como una moneda 10 pesos ya me la libra estaba el tipo de cambio al 18 nosotros pedimos 3 hot dogs ¿cuánto es? 7 libras por un hot dog 7 libras o sea es decir un hot dog como de 180 pesos ¿me explico? dices hijo de su madre ojalá sepa bien pero bueno en ese país en ese país muchachos se inventó la historia del Harry Potter si alguno de ustedes vio la película déjenme les cuento que cada libro de la película era como de este groso los chavitos de 10 años de Inglaterra se fumaron los 5 libros de Harry Potter que si los pusiéramos uno encima del otro es como si se hubieran leído una cosa de este pelo y el mexicano no lee ni un librito así y por eso gana Enrique Toña Nieto y por eso tenemos la hora en América necesitamos leer muchachos pero que necesitamos leer el libro vaquero no incluye eso no necesitamos leer libros que verdaderamente nos dejen un aporte que verdaderamente nos sirvan nosotros aquí afuera tenemos como parte del Instituto de Negocios Amway la mejor literatura de negocios que tu puedes encontrar es la mejor por favor leanlo comiencen leyendo 10 hojitas todos los días a ver yo dije que va a leer 10 hojitas 10 hojitas chútatelas y cuando termines de leerlas escribe un poquito a ver que entendiste nada hasta que entiendas me explico yo creo que quiso decir tal baile yo conozco a gente en serio que lo pones a leer le dices hasta ahí que entendiste cucu pero la idea de los libros es que tu te metas y entiendas lo que te están tratando de decir comienza tu por leer 10 hojitas de un libro todos los días y al paso del tiempo que va a lograr que en un año te hayas leído por lo menos un libro de 300 hojas y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro cuando Boadilla brincó de doble diamante a Corona en uno de sus sabios lo dice se dio un encerrón de un año y que se pudo hacer leer 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 y déjenme le digo algo muy importante y muy interesante les quiero compartir mi experiencia esto tiene un impacto increíble no solamente en tu persona sino en tu familia si lo haces de la forma correcta ¿cómo? los audios ponlos en la casa a una hora en donde todos estén y tú diles cállate y escucha pero ¿qué es eso? cállate y escucha y tu marido o tu esposa por eso se hace el negocio juntos para que los dos tengan el mismo veneno mental y no se anden criticando uno al otro sino que ah ya vas a empezar con tus cosas ya y los dos ok entonces ponlo 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 pon tus audios a todo volumen si vas en el coche coche no coche no coche ponlo para que la familia lo escuche les voy a contar algo yo me puse a escuchar audios con el afán de poderme conectar con todos ustedes ¿me explico? o sea ¿cómo piensa el empresario que le gusta? ¿qué necesita? ¿por qué está haciendo este negocio? ¿por qué va? no es un caso pero yo conozco gente de Chihuahua que va a las convenciones donde le diga el diamante lo explico se fuma 36 horas en un autobús y tú lo ves sonriendo yo diría la madre yo no tendría espalda nachas nada después de tanto tiempo pero ellos lo hacen ok tú dices ¿qué hace? ¿o por qué alguien es capaz de hacer eso? me metí al sistema entonces a ver vamos a ver de qué se trata bueno como yo hacía lo que les estoy diciendo mis hijas empezaban a escuchar turun 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 un buen día llego a su casa a su pobre casa que ni es pobre ni es su casa pues llego a la casa y me doy cuenta que una de mis hijas está escuchando en la computadora un audio y la veo que pone pausa y escribía luego le ponía play ponía cara de ah que interesante le ponía pausa y escribía y entonces Marcelo le digo ¿qué haces? me dice papá es que este señor está diciendo algo sumamente interesante y le digo ¿qué está diciendo? me dice que cuando tú tienes un sueño lo tienes que escribir y que hagas en una cartulina pegas lo que tú quieres que se haga realidad y yo digo sí hija me dice sí papá está bien interesante me dice ¿sabes por qué? le digo me dice porque yo ¿se acuerdan cuando he escuchado hablar de unas monas que ya no son barbies sino que se llaman Monster High? bueno son unas muñecas son bonitas entonces hágan de cuenta que mi hija me dice lo que pasa papá es que yo quería tener una colección de Monster High y yo me lo empecé a imaginar y yo dije le voy a tener muchas y no sé qué y bien cuentas me trajeron los reyes yo dije puta la tiene pero a lo que voy con eso muchachos a lo que voy con eso la parte linda es que algo se sembró en la mente de esta niña algo y ella comenzó como escuchó que había que leer y en muchos de los áudios nos decían hay que leer hay que leer hay que leer ¿qué creen que empezó a hacer? empezó a leer y empezó a leer y empezó a leer y empezó a leer bueno una de las anécdotas rápidas que les puedo contar una vez andaba yo como que medio depresionado así medio como que en depresión dije vamos a gastar cuando uno gasta como que eso se quita entonces fuimos a un centro comercial le dije a mi hija ven te acompañan vamos a ver qué compramos fue la depresión más cara del mundo me compré una mac me costó como 30 mil pesos y vi los libros estos de juego de tronos y dije me los voy a comprar y me los compré mi hija me dice papá ¿me compras este libro? librito delgadito rojo le digo sí ¿para quién es? o sea no sé lo tomé me llamó la atención leí el prólogo yo dije ni la va a leer pero en ese instante dije ay sí ya te lo compré ya nos fuimos a la casa prendí el armatoste dije ¿cómo se usa esta vaina? ahí estaba yo peleándome con la máquina que la ropa no es así y de repente llega mi hija y me dice toma papá y me da el libro tres horas después toma papá le digo ¿qué hija? ya lo leí y yo me quedé así y le digo ¿neta? y me dice sí ¿de qué trata? de esto de esto y de esto y de esto está bueno lételo y le digo ¿cuántos libros te leíste Michelle? pues de que llegamos ahorita bueno le pregunté a mi hija recientemente le digo Michelle ¿cuántos libros te has leído? de allá para acá yo pensaba que eran 12 se han leído 75 libros es una niña de 10 en la escuela es una niña que tiene toda la seguridad toda la confianza para hablar en público para se desplaza de una manera diferente los maestros en su escuela la adoran etcétera pero se ha fumado a sus 13 años se ha fumado 75 libros en los últimos años medio gracias a que yo la metí al sistema entonces meta usted al sistema y meta a su familia al sistema nada malo le va a pasar muchas cosas buenas le van a pasar siguiente open el open super importante el open después el seminario y la convención hablando de escuchar o leer libros hay un libro de un tipo que se llama GoPro no, no se llama él así el libro se llama GoPro y lo escribe Eric Warren Eric Warren él es un experto del mundo del multinivel y habla que esto es lo más importante del mundo estos tres conceptos es lo más importante es bien importante estamos en la tecnológica sí pero no hay nunca se va a suplir el uno al uno la mirada con la persona entonces usted tiene que participar de todos los open y ponérselo así de tengo que ir punto punto miren no van a creer pero hay un audio donde voy a ir Bobadilla dice que era algo así como lo querían del padrino de bautizo y era en la fecha de la convención y le dijo lo siento no puedo pero no puedo cambia la fecha si quieres que use el padrino de tu chamaco cambia la fecha porque esa fecha tengo convención y nosotros lo decimos ay que crees no voy a poner la convención porque es que no hay quien me cuida Lupita y pones ese y otros inventos pretextos de invento pero tienes que acudir a estas cosas bueno si tu participas de estas cinco cosas vas a tener la fuerza el conocimiento para ganarte esto en dos años y si no pues vamos a seguir como estamos hasta ahora así de sencillo lo explico entonces tenemos que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes es así de sencillo ahora le anticipo algo a todos ustedes el ochenta por ciento de la gente allá afuera te va a decir que no y te tiene que valer un sorbete te tiene que importar nada el ochenta por ciento de la gente te va a decir que no pero el otro veinte restante te va a decir que si tienes que ir por esos y te tienes que mentalizar te tienes que mentalizar y te va a pasar exactamente lo que me va a pasar a mi ahorita con ustedes y hago el ejemplo para que de una vez sepa lo que o es que que sepa lo que se atiene vale lo mismo que voy a hacer yo ahorita le va a pasar a usted y le quiero demostrar algo muy interesante tienes un dólar que me ofreces un billete de dólar no importa si está doblado acepto también euros billetes nacionales no un dólar a ver checa espérame espérame ahí voy ahí voy se enteró que estaba haciendo el negocio y dijo yo no quiero que me escriban espérense espérense vamos por acá vamos a ver lo está consultando con el marido con la almohada está viendo ya ven que luego dicen déjalo platico no si un dólar billete de dólar no señorita tampoco billete de dólar que es un dólar un dólar billete de dólar un dólar un dólar un dólar amigo de la computadora un dólar tampoco señorita un dólar un dólar perfecto muy bien un dólar un dólar un dólar no no un dólar un dólar un dólar un dólar un dólar un dólar allá un dólar sí usted sigue un dólar no ok un dólar caballero muy bien muchísimas gracias cinco dólares perfecto señorita un dólar allá un dólar joven de los dientes señorita dama un dólar caballero joven allá atrás señorita caballero allá joven usted mero échamelo para acá por favor ah muy bien dos dólar brujos listo dama un dólar no ok listo quiero que vean lo siguiente muchachos cuántas personas yo necesito para armar mi estructura esmeralda aquí están y aparte ya salió para la cena no es cierto quiero que vean algo muy importante muchachos los dólares siempre van a estar ahí la gente que te va a decir que sí siempre va a estar ahí pero quiero que observen algo recibí el primer no 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 y yo sigo y yo sigo y yo sigo y yo sigo y al final del día obtuve mi resultado lo explico el problema es que cuando tú no sabes esto uno otro 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 esto no sirve pinche Edgar me engañó así me explico señores usted tiene que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir es así de sencillo y al final del día aquí están los dólares entonces cuando usted salga allá afuera entre más no reciba póngase feliz porque está más cerca del sí te explico es exactamente así el negocio en pocas palabras no le saque no se meta en broncas de autoestima porque también te puede que te duela pero esto te va a reforzar lo explico estar en el sistema entonces si alguien te dice que no pues lo haces como yo listo next listo next y el que sigue y el que sigue y el que sigue pero no que pase exactamente que entre más más chilles no tú tienes que seguir y seguir y seguir y seguir ahora un tip tírale para arriba no le tires para abajo ¿qué quiere decir esto? por desgracia y esto es bien crudo y bien real si tienes a una tía que económicamente lo necesita que no tiene plata que no tiene a veces ni para comer no la invites porque si no ha hecho nada previamente va a seguir sin hacer nada ella va a seguir en esa inercia me explico mejor tírale hacia arriba tírale a personas que económicamente estén mejores que tú ¿me explico? esos son los que van a ver el negocio de una manera diferente esos son las personas que tienen una visión distinta pero no tienes para abajo pero es que para abajo te sientes cómodo bueno practica con ellos y le diga tía fíjense que me están presentando una cosa que no sé si sea cierta que no sé tengo mis dudas ¿me dejes presentártelo? ¿sí? ¿a qué? ¿sí? y si al final te dicen oye yo creo que eso es del diablo dices si fue el cercano me dijo que no se lo dijera pero al menos practicaste ¿sí me explico? pero muchachos den el plan den el plan den el plan y los dólares van a llegar en pocas palabras aquí tengo mis tres nuevos platinos explico y así es esto ¿me merezco un aplauso? por favor caballera los de cinco dólares muchísimas gracias el de dos es tuyo el de dos es tuyo ¿quién me dio el de un dólar? muchísimas gracias ok ¿les queda claro muchachos? es dar el plan es dar el plan es dar el plan y vamos a recibir muchos nos pero tú métete esta cantidad en la cabeza ¿qué harías? y ya gástatela desde ahorita ¿qué harías? ¿en qué te la usarías? ¿qué coche te comprarías? ¿qué casa tendrías? cada quien tiene un sueño diferente para algunos la motivación es una casa para otros es un coche para otros es ayudar a un familiar enfermo pues ya gástatelos pon acuérdate de Michelle así a mi mija agárrate una cartulina y pon lo que deseas y dile al patrón que crean en el patrón dile patrón gracias porque me voy a llevar todo esto ¿me explico? decrétalo piensa en ello méste al sistema escúchate tus audios ti 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 si haces todo eso vas a llegar muchísimo más rápido y acuérdense que ojo muchachos esto le ha funcionado a muchísimas otras familias en nuestro país por eso en el último seminario de liderazgo estábamos a la parque en Colombia y por qué no ser tú el siguiente todo está acá ¿sale? todo es mente decía Calimán entonces mente es el sistema aparte de allí mi nombre es Edgar Lazzarini acaban de recibir de mi parte lo que se llama el concepto de proyección esmeralda que es que básicamente en un promedio de año año y medio puedas estarte ganando lo que cualquier otro ser humano se gastaría en prácticamente perdón ganaría en 23 años entonces tú ¿qué onda? ¿qué quiero? ¿trabajar 23 años para alguien? ¿o trabajar con todo para tener mi libertad y siempre un billetón al lado? y recuerda que yo les dije si haces lo mismo con otros tres te vas a diamante y al año siguiente son 2 millones 800 mil y si al año siguiente pones otros tres te vas a diamante ejecutivo y te llevas aproximadamente unos 3 millones y medio más tu cheque mensual ¿sale? mi nombre es Edgar Rafael y muchas gracias ¿cuál eran algunas preguntitas? 5 minutos ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿o todo quedó muy claro? ¿todo quedó clarísimo? oiga pues para que se siga endulzando la vida y para que le salgan granitos de aquí gracias y alguien y alguien fue a ¿dónde está Pacheco? ah tu agüita que nunca te la dejamos tomar y demás para que te sigas endulzando la vida y Pacheco que se fue corriendo él es de Guerrero fue a Puebla y creo que te trajo algo fue iniciativa de él así es que bueno pues hoy tuvimos la información después Gracias.